El señor de Manny Libarren, arrancamos la agenda deportiva, por supuesto, con lo que pasó con Franco Colapinto y todos los argentinos enchufadísimos en el día de ayer, ¿eh? Exactamente, y además en el puesto número 12, un número significativo para él porque es fanático de Boca, así también lo contaba. Pero ayer no se se ve preocupado por eso tanto, ¿no? Y fíjate que el futbolero siempre lleva... Pero es la barra brava, no creo que esté vinculado a eso el niño, ¿no? Lo cierto es que recibió elogios de Fernando Alonso, por ejemplo, otro campeón del mundo en cuanto a la Fórmula 1 y además pudo terminar la carrera, superó a seis vehículos, la verdad que, bueno, hizo buenos tiempos y fue todo ganancia para el argentino que se trae, la verdad que un debut soñado en un autódromo y en un circuito, como lo decía Alonso el día viernes, en un circuito donde se lo denomina el circuito donde la velocidad es lo más importante. Bueno, empató River frente Independiente en Avellaneda, esto fue por la tarde, el equipo de Marcelo Gallardo con un hombre de más, casi todo el partido, 80 minutos, no pudo doblegar a Independiente que, sinceramente, está muy bien el equipo de Bacari, hace seis partidos que no le hacen goles. Tienes que hacer algún gol también, ¿no? Porque si no, salvo la Copa Argentina. Sí, el tema es que casi todos los partidos en estos últimos encuentros le echan a un futbolista. Sí, sí. Es algo que la verdad que cuesta. Bueno, pero con una imprudencia a los jugadores, impresionante, ¿no? Sí, deberá corregir esto porque... Porque pareciera, si no, que todo es en contra. No, 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 en 13 fechas tuvo seis expulsados, 54 amarillas, y además ayer estuvo bien echado Santiago López, que la verdad fue con una plancha terrible. Sí, tiene 18 años. Por eso, bajaron un poquito los chicos. Bajaron un poco los decibeles, pero lo cierto es que pudo aguantar Independiente ante un plantel con mucha jerarquía, donde, insisto, River no pudo doblegar. Pero ahora que va una preparación, tiene que hacer eso, ¿no? Los tiene que poner a punto porque me parece que hay un tema físico para la idea de Gallardo que hoy no está todavía, ¿no? Hoy descanso y a partir de mañana en la zona de Pilar una pretemporada con doble turno. Aprovechando que hay parate. Aprovechando que hay parate, que hay doble fecha de eliminatorias, River tiene el objetivo claro que va a ser la Copa Libertadores de América, frente a Colo Colo, primero de visitante y después de local, pero hay que marcar que por ahora Gallardo en el torneo local no ganó y no encuentra el funcionamiento adecuado. No hay descanso, entonces. No hay descanso. No hay 15 días que no hay fútbol argentino. No hay descanso. Y Gallardo hizo un análisis de lo que fue el partido y lo decía de esta manera. Los rivales juegan y a nosotros no nos van a dejar jugar y nos van a emparejar desde lo que mencioné hace un momento, desde lo físico, desde la disciplina, desde lo táctico y nosotros ahí donde tenemos que intentar encontrar las soluciones. Ahí estamos bien y vamos a crecer de lo futbolístico. Bueno, River que está a nueve puntos, de Vélez que es el puntero del campeonato y ojo porque hoy en la tabla anual está fuera de la Copa Libertadores. Pero compitiendo en la Copa. Compitiendo, pero ojo porque hay otros ejemplos que por ahí como Boca llegó a la final de la Copa Libertadores y el año siguiente como este no la jugó. Entonces, bueno, no hay que descuidar el torneo local. Yo veo un clima, como siempre en la Argentina, todo decepcionante. La gente de River en Gallardo confía plenamente y lo ve como una situación transitoria. Así que no hay que tirar abajo, porque ayer también estaban ya mal por colapinto, ¿no? A ver si el chico no termina la carrera. Y estás corriendo. No seamos tan negativos. Por favor, por favor. Hay una negatividad impresionante. Más allá de los intereses en el mundo deportivo. Pero una negatividad extrema. Todo es efímero, ¿viste? Igual los jugadores de River ya vienen de la época de Demichelli. Algunos que no podrían estar jugando en primera, te digo. Sí, hay muchos. Con la forma que se mueven en la cancha. Y bueno, ahora hay que ver si la pretemporada los pone a tiro, ¿no? Sí, muchos rendimientos bajos. Seguramente veremos si puede levantarlos o no Gallardo. Lo cierto es que habló Franco Armani también del partido y también le cerró la puerta a la selección argentina. Claro, habló con Scaloni. No sabíamos esto, ¿no? Habló con Scaloni. Y dijo que es un ciclo cumplido. A ver, la realidad que es un ciclo cumplido ya con la selección. Como lo manifesté cuando renové el contrato, que hice la conferencia. La realidad que es que ya es un poco difícil llegar al Mundial. Hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad. Bueno, ya definitivamente Armani se retira de la selección argentina. Sin mucha participación, siendo un tercer arquero. Obviamente conformando la selección campeona del mundo. Y como lo decía él, dejándole el lugar a otros chicos jóvenes. ¿A quién le llamó ahora? ¿A Dibu? Y está Musso. Ah, claro, también. Sí, que ha llegado en el día de ayer. Musso, Rulli, todos dentro. Muchos más jóvenes. Muchos más jóvenes. Lo cierto es que, bueno, Armani de esta manera se despide de la selección argentina. Ayer también jugaron otros equipos grandes. Como por ejemplo la victoria importante de San Lorenzo de Almagro. La victoria, qué golazo. Frente a Platense. Exactamente. Dos a cero el equipo de Romagnoli. Dos a uno. Dos a uno, perdón. El equipo de Romagnoli que de a poquito lo va enderezando. Sí, que la voz hay puntito seguido. Sí, ganaba uno a cero, se lo empataron y después pudo ponerse arriba en el marcador. Huracán perdió frente a Tigre. Muy feo. Dos a cero. Un triunfo importante para el equipo de Sebastián Domínguez. Huracán, bueno, se aleja de la zona de arriba. Bueno, está ahí todavía. Falta todavía, pero bueno, otra derrotadura. Che, Tigre levantó, empezó a levantar, ¿eh? Sí, levantó. Le sacó diferencias a los de abajo y de esta manera, bueno, sueña con la permanencia en primera división del fútbol argentino. Bueno, Atlético Tucumán le ganó uno a cero a Racing. Esto también genera un poquito de ruido. Mucha autocrítica por parte de Gustavo Costas, su técnico. Y Arias, terrible también. ¿Lo querés escuchar, Arias? Escuchemos al arquero, a ver. Esto decía. Creo que no entró, pero después hubo muchos de ellos donde había uno Racing, había dos de Atlético Tucumán. Creo que fueron más intensos que nosotros, creo que corrieron mucho más que nosotros. Y ahí está la gran diferencia. Cuando un equipo corre, mete y te empuja, y después fallamos y dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos. Bueno, ahí está. Duro, ¿eh? Sí, la autocrítica del arquero chileno, que obviamente... Es un técnico en la cancha. La tendencia hoy más fuerte en Twitter es Codet, porque la gente de Racing dice todo con mucho cariño, pero Costa no está en condiciones de ser el técnico de Racing, y todos quieren que el chacho asuma ya. Y que terminen con lo de Costa, muy lindo, los recuerdos, toda la historia, ta, 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 ta. Pero como técnico, flojísimo, porque Racing tiene un plantel y no sabes a qué juega, cómo juegan, acumula jugadores, cambios insólitos, formaciones. Bueno, un día uno, un día otro. La verdad es que es increíble, ¿no? Desperdiciar tanta riqueza con un técnico que no está en condiciones. Sí, y además que tiene como objetivo la Copa Sudamericana, Racing juega frente a Paranaense. En otro momento te decían, hay que cumplir los proyectos, los plazos, pero con el ejemplo de River, de Brito, en su momento por ahí no fue... Nunca se cumplió en el fútbol, es resultado, chico. No fue bien visto lo de Michelis, a veces un golpe de timón, bueno, te hace enderezar el barco. Eso después los resultados... No creo que vaya a pasar, pero digo lo que siente la gente de Racing, que está desperdiciando un montón de tiempo con un técnico que tal vez no es para esta época, ¿no? Así que bueno, veremos si Coudet es el posible reemplazante. Recordemos que en Racing falta muy poquito para que haya elecciones. Sí, además es un hombre en el sentimiento de la gente, pero tal vez él decide, ¿viste? Sí, pero políticamente por ahí puede ser también un golpe de efecto para Víctor Blanco decir, traigo a un técnico que la gente quiere y que ya está aprobado en Racing porque fue campeón. Sí, es complejo el tema, ¿eh? Lo cierto es que, bueno, Racing se trae una derrota dura desde Tucumán. Banfi la noche perdió 2 a 1 frente al Instituto, problemas con los hinchas después cuando terminó el partido y la policía. Y también hubo problemas en el ingreso de Independiente a River, ¿eh? Sí, bien la plantea Lío, ¿no? Sí, y en el ingreso con la policía también, en un operativo que no sé si estuvo bien, pero bueno, siempre los perjudicados son los hinchas. Boca vuelve hoy a los entrenamientos, tiene el próximo partido frente a Talleres. ¿Cómo se llama el árbitro de ese partido? ¿Baliño? Baliño. Hoy la rezan, ¿no? Por el penal que no cobró. Vos decís, claro, el frente a Rosero Central. Sí. Pero también hubo un penal a Medina que no lo cobraron. Cobrá el otro, cobrá los dos. Sí, la verdad que... Uno no cobrando el otro. Hubo rendimientos muy flojos, ¿eh? Pero, por favor, hay bar. Sí, lo cierto es que con el triunfo del sábado, Boca se mete en la zona de Copa Libertadores y está a seis puntos de Vélez. Chiquito Romero va a ser baja para el partido de Copa Argentina. ¿Hombro es eso? Próximo sábado, una lesión en el hombro, veremos si lo cuidan o si juega. Cavani por ahora se recupera. Bajas sensibles porque fueron contratados y llamados por Marcelo Bielsa, Sarachi y Merentiel. Ah, se van con Uruguay. Van a jugar las eliminatorias. Así que, bueno, veremos qué sucede cuando ayer a última hora llegó una nueva oferta por Medina del Fenerbahce. Casi 15 millones de dólares con un 20% de... ¿Ese chico que se quería ir, el que salió hablando, pobrecito, en el entrenamiento? Claro. ¿Y que no lo quieren vender? No, el tema es que hay un campeonato andando y una cláusula de 20 millones. ¿Y cuánto ofrecieron? 20, más un 20% de plusvalida. Entonces por ahí meten cláusula, ¿no? Y yo creo que por ahí sí, ejecutan la cláusula y Medina quizás se va. Por los Juegos Paralímpicos, atención, porque se están disputando en París. Exactamente. Fernando Vázquez, nueva medalla de bronce, es la cuarta para la delegación argentina. Bueno, vamos, vamos, vamos. Esto es en salto en largo, así que atención porque hoy se cierra la fecha. Gimnasia Argentinos, 17 horas. Y a las 19 horas, Godoy Cruz de Mendoza, frente a Central Córdoba, preparando todo para lo que va a ser la semana de la selección argentina. Y están llegando los jugadores. Acaba de llegar el Dibu Martínez, en un ratito van a llegar distintos jugadores que vienen de Inglaterra, como el Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández. Mañana llegan los jugadores de la Roma. Clima Selección. Clima Selección, entrenamiento por la tarde y el día jueves, primer partido frente a Chile en el Estadio Monumental. También Iribarren con la Agenda Deportiva, hoy lunes.